¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Estamos aquí en E-Wars y venimos con la sección de tips o consejos. Ya sabéis que os doy unos pequeños consejillos para todas aquellas personas que quieran llevar su nivel de juego un pelín más alto. Hoy os vengo a hablar de algo que seguramente muchos de vosotros sabéis, pero que por mi experiencia propia he estado jugando partidas, partidas y partidas. Y he visto que mucha gente no sabe cómo utilizarlo. Os estoy hablando del agro de los monstruos de la jungla. Entendiendo agro como el hecho de que un monstruo ataque a un jugador, ¿vale? Un bicharraco. El dragón, el blue, el red, todo esto que te esté atacando. Y antes que nada deciros que todos los monstruos tienen un rango, un área, del que no se van a poder salir para atacarte. Y por otro lado, que hasta que metan el reward de la grieta, que el dragón dejará de ser como es hasta ahora, todos los monstruos de la jungla, excepto el Nashor, se centran en atacar únicamente al campeón que esté más cerca de él. Lo que vamos a hacer va a ser basarnos en estas dos cosas, utilizándolas a nuestro favor. Os voy a poner un ejemplo bastante visual. Imaginaos que acabáis de ganar una teamfight, que ha sido un 5 para 4, y solo queda vivo un miembro de vuestro equipo que lleva un campeón que ataque a distancia. ¿Vale? Este campeón, como podéis ver, soy yo con Vayne, solo obtengo 100 de vida. La mayoría de las personas lo que harían serían irse a base y decir, Dios mío, estoy muy muy low para hacerme ahora el Drake. Pero basándonos en esto que acabo de decir ahora, podemos no solo hacérnoslo sin recibir nada de daño, sino que nos iremos con la vida completa. Estad atentos. Lo que vamos a hacer va a ser crear una línea imaginaria alrededor del dragón que representaría el área en el que puede moverse para atacarnos. Teniendo en cuenta esto y el rango de autoataque del Drake, lo que vamos a hacer va a ser ponernos al borde y justo antes de que nos dé el autoataque echarnos para atrás. De tal manera se reseteará y volverá a su lugar de origen. Como estáis viendo, no voy a recibir nada de daño y con el robo de vida me voy con la vida completa. Esto se puede hacer con cualquier campeón que ataque a distancia, sea de AP o de AD, pero tienes que controlarlo bastante bien. Y ahora os voy a explicar qué haríamos para hacer lo mismo, no recibir nada de daño y hacernos el Drake, si fuésemos más de una persona. Para ello os voy a poner una partida de fondo del equipo CJ Frost, en el que van a utilizar lo que os he comentado antes de que los monstruos atacan solo a la persona que esté más cerca de él, para poder hacerse el Drake sin ni siquiera recibir un autoataque. Como podéis ver, lo que hacen es pegar dos personas al Drake, mientras el support, que se supone que es el que tiene menos daño, lo que hace es acercarse y alejarse del Drake rápidamente para resetear su autoataque y que no sea capaz de pegar a ninguna persona. Comentaros también que esto se realizó hace un par de parches, bastantes, y que en uno de los más nuevos Riot metió un buff al Drake en el que hacía que apuntase más rápido a un objetivo. Aún así, esto se puede seguir haciendo perfectamente, lo que pasa que es un point-in más complicado. ¿Por qué hacer esto pudiendo atacarle los tres a la vez y hacerlo más rápido? Pues una de las razones principales es si tú no tienes visión del equipo contrario o no sabes, si ellos saben, que te estás haciendo el Drake, al no recibir nada de daño, no te expones a que de pronto ellos aparezcan de la nada, tú estés muy bajo de vida y te maten. Como os voy a enseñar ahora, esto se puede realizar en cualquier campamento de la jungla, lo único que tienes que hacer es saber cuál es el rango o el área que tienen los monstruos para poder atacarte y lo puedes utilizar para muchísimas cosas, entre ellas si eres un campeón que tiene robo de vida, al hacer que no te peguen, lo que estás haciendo es maximizando la vida que te estás curando con cada autoataque. Por ejemplo, como veis ahora, yo estoy en bot, esto se puede hacer también en top, donde queráis, yo cojo bot porque sí, pero bueno, veis que estoy un poquito low de vida, imaginaos que estamos todavía en fase de líneas y no quiero volverme a base porque no tengo oro suficiente para comprar ningún objeto, entonces lo que hago es venirme aquí a los golems, aplicarlo del rango máximo para que no me den nada, incluso les dejo que se reseteen para poder seguir dándoles autoataques y poco a poco curarme, utilizándolos un poco como batería. Y ya para terminar, y tampoco tiene mucho mucho que ver con esto, pero bueno, me parece un truco bastante bastante interesante para alguna partida, os quiero enseñar una pequeña partidita de fondo que es de Fnatic contra Millennium, en la que cuando llevas a Kaylin te puedes hacer el Nashor, si alguien te lo tanquea, a través de la pared, con lo cual no te estás exponiendo de ninguna manera, ya que en este caso es Renekton el que está tanqueándose el Nashor y si es un campeón con escape y se lo puede tanquear, os podéis hacer el Nashor entre dos sin que el otro equipo se dé cuenta, mientras tus tres otros compañeros están baiteando por otro lado. Es una teoría muy básica, pero con muchísimas aplicaciones. Pues nada gente, dejadme por abajo en comentarios si os gustaría que tratasen alguno de los tips algún tema en concreto. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, dadle a like, suscribíos y a cuidarse.